Estamos siendo vulnerados nuevamente en esta concesión, en este otorgamiento de un pliego de 25 años donde no se genera ningún cambio para las personas con discapacidad, ninguna posibilidad de mejora dentro de lo que es el establecimiento de estas líneas. En realidad tenemos una serie de puntos anotados, que si me permiten voy a tratar de hacer ayuda a memoria para poder contarles cuál es el motivo. Son cuatro de los puntos. Uno es la incorporación de la ley nacional 26.378 a las normativas que rigen dicho pliego. Dos, el pedido de que hizo el Plan Municipal de Accesibilidad, o sea el PLOMAC, de que al menos un 35% inicial del colectivo accesible desea de piso bajo a la flota y de la incorporación total de la flota de colectivos. Ese sería otro punto. Y otro punto sería la incorporación del 4%, la implementación del 4% de personas con discapacidad al cupo laboral. Y bueno, y eso sería una de las mayores exigencias. Cuando hablamos de accesibilidad, no es solo para pedir que las personas con discapacidad tengan accesibilidad, porque la accesibilidad es universal y la usan tanto personas con discapacidad como personas ancianas, mujeres embarazadas y con movilidad reducida, que no quiere decir si ya de ruedas únicamente. Y también el resto de los usuarios tienen cuestionamientos al pliego. Yo represento a un grupo de usuarios de transporte público autoconvocados a través de un grupo de Facebook para hacer el reclamo general de lo que es el estado del transporte público hoy en día. Es bastante malo, hay poca higiene, no queremos tampoco una suba del boleto. Queremos que Juan Inza obviamente se vaya, porque es un monopolio que ya no da para más prácticamente. Y es básicamente eso, estamos reclamando que haya más controles hacia los choferes, los cuales no hacen el stop cuando el usuario levanta la mano, o sea, siguen de largo, dejan a la gente varada en las paradas de colectivo. Y es básicamente eso. ¿Confían en la audiencia como una instancia en la que lo que ven ustedes que está mal en el pliego se pueda rever? Sí, sí, obviamente que confiamos. Yo creo que el cambio se puede hacer acá. ¿Esperan que los concejales escuchen lo que la ciudadanía está diciendo en la audiencia? Esperamos que sí, para el bien de todos, de todas, trabajadoras, trabajadores, gente mayor, mujeres con criaturas, gente con discapacidades. Todos tenemos un derecho a un transporte público digno. Gracias. 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 Gracias.